Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver la vulnerabilidad de Playstation Network y de por qué es una consola que no se debería de comprar sin ningún tipo de odio, de momento, sin ningún tipo de insulto, de momento, sin ningún tipo de nada simplemente informativo, miniatura del vídeo y todo eso ¿vale? aquí lo tenemos, hacker roba cuenta de Playstation Network a usuario y Sony logra rápidamente devolverle a su dueño original, pero el día después se la devuelve a hacker una vulnerabilidad crítica en el proceso de verificación de Sony a ti te roba la cuenta, tú la Sony te la devuelve rápidamente, pero el día después se la devuelve a hacker ¿cómo puede pasar esto? muy fácil, vamos a leerlo bien, seguimos, un reciente incidente, no sé cómo será de reciente, 11 de agosto ¿vale? 11 de agosto ¿ya ha pasado? ¿conectamos? eh, nada más o menos, subo vídeo cuando puedo ¿vale? ya sabéis que intento subir vídeos todos los días ¿y qué hago? pues lo subo, tengo vídeos hasta, yo que sé, creo que está, te digo en un segundo como iba diciendo, tengo vídeos hasta el 25 de febrero, pero esta, pero esta cifra irá, irá aumentando tendré vídeos hasta abril, mayo, y si no me creéis, os lo pongo aquí, 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 aquí vídeos hasta el 25, o sea, está privado, pero, pero está programado para hacerse público el 25 de febrero ojo, 25 de febrero, pero esta cifra irá aumentando, porque a medida que vaya grabando vídeos y a medida que vaya subiendo, que vaya grabando vídeos haciendo en miniatura, el próximo será el 26 de febrero, el 27, el 28 y así hasta, y así sucesivamente, todos los viernes se intentará, se intentará subir, de perder like todos los domingos habrá, o se intentará todos los, todos los domingos la noticia del mundo de los videojuegos, pero hay días que no puedo, ¿vale? porque yo lo intento, pero hay días que no puedo, ¿vale? hay días que no voy a poder y esos vídeos se tienen que grabar todos los sábados, y a lo mejor hay sábados que no me da la vida es que hay, es que muchas, es que a mí muchas veces me faltan horas en el día, a mí, en el día me faltan horas ¿y cuántas horas me faltan? pues me faltan como 30, 38 o 39 horas más en el día, ¿eh? para hacer lo que yo quiero hacer, ¿eh? bueno, sigamos, ¿no? bueno, aquí, un reciente incidente ha puesto en evidencia series, ¿vale? serias debilidades en la serie de playstation network, qué raro, ¿eh? qué raro que tenga debilidades, ¿no? a pesar de que es de pago, desde playstation 4, a pesar de que te cobran un pastizal ¿vale? y en su soporte al cliente, ya que un usuario conocido como afternoon spray, el spray de primera auxilio de tres civil, vivió una experiencia alarmante cuando su cuenta fue hackeada, perdón, cuando su cuenta de playstation network fue hackeada, no una, sino dos ocasiones, es que es, es, es que es la leche, es la leche perdón, es que me acabo de acordar de una cosa de hoy en el gimnasio, esto estoy grabando el viernes 16 hoy en el gimnasio me ha acercado a una amiga, o conocida, o lo que sea, estaba en la maquina de prensa y la ha pillado postezando y me ha dicho, bueno, has tenido todo lo que tiene que ver y me ha acordado y me ha hecho postezar, ¿vale? bueno, afternoon spray, relato por medio de Reddit el incidente en donde, en donde cuenta, más que, en vez, en vez de poner donde cuenta donde dice que su cuenta, que su cuenta, debido a la falta de autentificación de dos factores F2FA, fue hackeada, el atacante logró acceder a la cuenta y rezar compras no autorizadas por un total de 500 dólares en juegos por lo que afternoon spray informó 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 yo pondría, informó a Sony informó a Sony por lo que afternoon spray informó a Sony esto está redactado con el culo, creo yo, ¿eh? el cual, intervino y restauró la cuenta al usuario legítimo bien, ¿no? bueno, esta noticia fue publicada el 11 de agosto, ¿vale? y aquí te pone y aquí te pone hace 11 días así que puede que fuese a finales de julio, ¿vale? dice el soporte de Playstation devolvió mi cuenta a los piratas informáticos que la tomaron bravo Sony bravo bravo Playstation es que sois los mejores, ¿eh? es que sois los mejores y yo muchas veces me pregunto por qué esto no lo cuenta el youtuber Rise Night High ese youtuber que es muy buena gente que tiene una voz espectacular para narrar y que se nota que es un gran fan de Resident Evil ¿vale? se juegan unos mods impresionantes yo recomiendo su canal solo para ver los videos de Resident Evil solo solo para devolver los videos de Resident Evil vamos a hacer un pequeño parón el video va a ser un poquito más largo creo que hace 30 y... ¿qué coño? 43 grados creo dice el móvil a lo mejor está mal aquí vemos dice hoy ha ganado el game y las mejores noticias para Playstation y... en los comentarios hablan de todo menos del video dice la miniatura debería ser eternas me parece bien porque son muy chulas ¿vale? venir por el contenido X venir por la miniatura en la trampa caí en la trampa de la miniatura a ver si puedo hacer vamos a seguir vale me has engañado con la miniatura Ray pero se ríe ¿vale? dice buen euro debe ser morta vale siguiente tremendo que nada dice vale 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 pero ¿dónde están esas noticias tan alucinantes que van a ganar al gaming hoy? tía ¿por qué estoy mal? aquí dice vale ¿dónde están esas noticias tan emocionantes que han ganado al gaming hoy? bueno unas pocas noticias relevantes las otras pues sin más especulaciones y rumores no es por tirar mierda ni nada pero objetivamente es lo que vi tienen unos comentarios es que si tiro mierda volver a escuchar los primeros minutos le pego lindo amigo soy y gratis encima es que por eso digo que digo unas noticias negativas otras que son rumores y otras que no tienen nada de especial realmente dice que ganó el gaming sus propios suscriptores sus propios usuarios parece que le critican vale yo sigo esperando que se haga el remedio del primer Silent Hill deberían sacar Red Dead Redemption 2 a 60 FPS para Play 5 casi casi ni se nota que estás vendido con Sony asombroso finalmente había cambiado mi vida a través de la de la de la señora Alejandro Benedetti 1500 cada 1500 cada 10 días Dios es bueno necesitamos más juegos de manejar dragones y mundo abierto imaginando un game of trono un juego de tronos o un oso de world 3 ray pero que son esas pechugas entre por la miniatura y bueno me llevé nada porque ha dicho ah pero que ha dicho si no ha dicho nada en todo el vídeo salvo 3 datos tontos dice que ha ganado el gaming clickbait base se refiere que ha ganado el gaming porque al final del estudio Tango Gatework no cierra y para eso hace un vídeo de 12 minutos con la miniatura de GTA 6 eso se llama engañar a tu audiencia Tango continúa gracias al ser adquirido por Krafton Play 5 está vendiendo más y más caro que Play 4 se está vendiendo mucho más el formato digital que el físico no hay retraso de GTA 6 saldrá God of Red derecho 1 en PC tonel de 1,2,3 estará en formato físico venta sucede con fracasa con el bro hay buena noticia hay buenas noticias donde se expande el catálogo de juegos de género diverso y su plataforma para mí eso es que gane el gaming tener varias opciones de juegos y poder jugarlos en tu plataforma favorita y lo de poner al atleto con la degeta nos trajo a todos aquí pero así funcionan las redes sociales nada nuevo mal ah por eso por eso dice las pechugas no a mí me da igual la miniatura gente como tú es la razón por la que miro estos vídeos son tan fáciles de engañar yo no lo habría explicado mejor madre mía nada espero que le vaya muy bien pero con ansias que buena noticia escuchar tu voz me trae traumas de cuando intentabas platina resiabil 8 muchas gracias por tu ayuda solo que playstation 4 a estas alturas ya tenía una buena cantidad de juegos exclusivos para esa generación plaything bueno plaything no tiene juegos exclusivos el rachia clan una dimensión aparte para esta palabra ordenador el el return para ordenador el god of war ragnarok sale el 19 de septiembre pero está el spearman 1 el millen morales está el uncharter 4 el legado perdido tenemos el sac boy tenemos The Last of Us 1 tenemos Ghost of Tsushima hay muchos juegos Helldivers este video lo hiciste cuando se cargaron a Japan Studio no lo hizo viene por el GTA 6 y bueno al menos teóricamente llega Final Fantasy 16 a PC otro juego que pierde otro juego y pierde Playstation 5 exclusivo Final Fantasy 16 lo dije más tarde de lo que dije pero lo dije lo único que ganan con los juegos digitales son las empresas y los consumidores van a perder su videojuego el día que los servidores ya no estén disponibles y se estropee la copia digital de su consola Maduro acertar que Phil Spencer no es el salvador de regaming dado que eso es lo que hace un caballero en vez de optimizar en PC van a sacar una versión para Play 4 una vez más se deja de lado a la comunidad de PC la versión de Play 4 Star Wars Jedi tendrá la versión FISC para a la versión de Play 4 pensé que finalmente el abandone de Kojima iba a salir exclusivo para cuando otro video del abandone o una lista de reproducción de todos los videos que le dedicaste y se ríe ¿se sabe algo del físico y del Hi-Fi Raider? nada ¿alguien sabe? nada lo único que faltó jugar Legacy multijugador Quidi creo que tengo la percepción de lo que es bueno para el gaming algo bueno algo un par de noticias todo o sea salvo un par de noticias todo me parece malo vaya otro asimétrico de un asesino como Michael Myers pero al final sabemos que nadie le quitará el puesto ni siquiera hará nada para que DBDLight te tiemble por favor ya necesito CrizonDS sigo esperando 60F de nada ¿alguien podrá hacerme el favor de poner cuáles son todos los juegazos que usa el Snake en este video? se ven buenísimos vamos que los vamos que los de que vamos que de los que queda de 2024 es nada y menos de videojuegos y novedades y novedades y 2025 veremos la industria está estancadísima Playstation 5 Pro Switch 2 Switch 2 y juegos nuevos es lo que necesita la industria mientras tanto con Playstation 4 Pro no tengo razones para comprarme una 5 mismo juego con casi vale vale Switch 2 es tema parte vale porque va a salir en 2027 porque tenemos el Metroid 4 en 2025 tenemos el Mario y Juliet conexión fraternal en octubre si no en octubre pues luego en septiembre tenemos el Zelda Echo de Sabiduría el 27 de octubre pero el 27 de septiembre o sea que Switch 2 por mi puede salir en 2030 y si Nintendo saca la consola una Switch 2 y sigue vendiendo la Nintendo Switch pues Nintendo es tonta porque debe porque cuando ya no se puedan vender más Switch es decir si Switch puede llevar 14 años en el mercado que se lleve 14 si se tiene que llevar 20 años que se lleve 20 años por mi que se lleve el tiempo que haga falta y cuando ya no venda ahí es cuando saquen otra que mes se irá de lanzamiento de GTA 6 vengo del pasado me congelé en una máquina del tiempo nada son sin live porque no he hablado de GTA ya solo entrando por la miniatura sin saber que era que juego ahora hablen de Red de Red Up Down cerrada de Order el juego vendedor de Play 4 Play Sony nada vi el video completo y no vi cuáles eran las buenas noticias para Playstation a menos que te refieres a que están vendiendo más consolas cosa que al usuario no nos importa no jugamos ventas jugamos juegos y Play 5 no ha tenido ni tendrá juegos importantes esperemos anuncios vale porque vale y este si este soltará que si Concord que si Astro Bot que si Horizon Forbidden que si God of War Ragnargot que si Returnal que si en fin y para ti que juegos son buenos encima mentira lleva lleva 2 millones menos que la Playstation 4 se ve hasta en la gráfica y una caída en venta de software del 27,7% a mi también me la suda pero se le ha visto el primero me desuscribo paso de fanboys para mi IP de Sony potente como God of War la mayoría de juegos de esta generación son una castaña y nada planeado para este año que no puedo jugar en otros sistemas bueno el Astro Bot no entiendo parece que nos tiene que interesar más las superventas de Sony que las clavadas que nos meten con todos sus productos este canal ya parece oficial de Sony yo vamos yo no estoy diciendo nada pero bueno vamos a volver a esto hemos vuelto y la cámara está muy baja hemos visto solamente lo del Reis Neha era porque no ha dado no ha dado noticia de esto no ha dado de que que es una noticia importante pero esto debería de contarlo su canal de Playstation dice bueno dejó soporte de Playstation devolvió mi cuenta a los piratas informáticos que la tomaron necesito ayuda ayer alguien en Rusia hackeó mi cuenta y cobró bueno y gastó 500 euros por y se gastó 500 euros en juego y me bloqueó el acceso a mi cuenta es mi culpa tonta por no tener configurada la identificación de dos factores Playstation me envió un correo electrónico para avisar del cambio y pude comunicarme con el servicio de asistencia y recobrar mi cuenta todo salió bien ingresé activé todas las medidas de seguridad disponibles ojo eh básicamente solo la autentica autenticación de dos factores actualicé mi pregunta de seguridad y que hacer la tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta pero hoy me enviaron otro correo electrónico en el que se me informaba de que mi solicitud de asistencia había sido aceptada que mi autentificación de dos factores había desactivado y que mi ID de inicio de sesión se había cambiado de nuevo aparentemente los piratas informáticos incluso lograron ponerse en contacto con el servicio de asistencia y recuperar mi cuenta con solo pedirlo cuando me comuniqué nuevamente con el servicio de asistencia para recuperar mi cuenta pregunté como podía implementar una medida de seguridad para evitar que esto volviera a suceder pero recibí respuestas generadas automáticamente que indicaban que no podían ayudarme y cerraron mi chat en mi opinión parecía una respuesta de inteligencia artificial actualmente tengo mi cuenta pero no creo tener que seguir contactando al servicio de asistencia para recuperarla cada vez que me la quiten o me la regalen así que si todos pudieran votar a favor de esto para que Playstation se ocupe de este problema estaría muy agradecido luego de esto el usuario tomó medidas para proteger su cuenta incluyendo la certificación de dos de dos pasos el cambio de contraseña y eliminación de la tarjeta de crédito vinculada sin embargo no terminó ahí ya que el hacker utilizando técnicas de ingeniería social contactó nuevamente al soporte de Sony alegando haber perdido el acceso a la cuenta el delincuente proporcionó los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito que había estado vinculada previamente y vale información que gustaba en los registros del soporte con esta información el atacante el hacker logró recuperar el acceso a la cuenta a pesar de que los datos de pago habían sido eliminados resaltando una vulnerabilidad crítica en el proceso de verificación del soporte al cliente de Sony los ataques de ingeniería social implican engañar a los empleados del soporte para obtener acceso no autorizado y a menudo se basan en datos personales que pueden provenir de brechas de datos anteriores o información pública además varios usuarios también comenzaron a reportar ojo varios usuarios no uno no dos no tres varios comenzaron a denunciar experiencias similares empezar vale en las que sus cuentas fueron hackeadas y luego enfrentaron problemas adicionales debido a solicitudes fraudulentas al soporte amigo mío es amigo mío esto es exactamente lo que me ha pasado soy miembro de playstation plus desde hace 15 años sin problemas y con la misma información el 6 de julio de este mes me hackearon la cuenta cambiaron el correo electrónico y todo eso el señor bmc 5558 luego ya llevamos dos vale o sea el usuario original y este vamos a por el tercero a mi me pasó exactamente a mi me pasó lo mismo me hackearon la cuenta la recuperé activé la autentificación a ver que es autentificación o autenticación yo creo que es autentificación no no sé que le molestiga active vale la autentificación de dos autenticación de dos factores y luego recibe un correo electrónico en el que me informaban que había desactivado la autentificación de dos factores lo cual no había hecho y cuando llamé me hackearon la cuenta de nuevo la recubré confirí una clave de acceso y pensé que todo estaba bien funcionó muy bien durante aproximadamente dos semanas luego no pude continuar con la clave de acceso tres o cuatro ¿por qué? porque este usuario el half el afternoon spray es el uno este es el dos este es el tres este es el cuatro el cazador esto fue en Steam por lo que no por lo que podría no funcionar pero también me hackearon la cuenta a pesar de F2 una combinación perfecta de circunstancia permitió que esto sucediera entonces me dio un correo electrónico al soporte para decirle que me cuenta había sido hackeada y que podía demostrar que realmente era mía si que realmente era mía si era necesario no sé este es de Steam pero bueno tenía pero claro tenía pero este seguramente habría jugado a Helldiver 2 o o a cual vale entiendo historiador inicial hermano eso literalmente me pasó a mí pero por pero por pero por Ubisoft ahora estoy nuevamente tratando de recuperar mi cuenta vale y aquí te pone con el aumento de la sofisticación en los ataques de ingeniería social es crucial adoptar prácticas de seguridad robustas para proteger la información personal y financiera ya habéis visto que no son pocos los casos donde han sido hackeada cuentas de Playstation y yo he metido a Rais Nehaise porque no ha puesto esto en su vídeo en su canal de Youtube no lo ha puesto y podría ponerlo y y enseñar cómo y crearse una cuenta una cuenta adicional una cuenta que luego borrara una cuenta que no usara para para que informara de cómo podamos proteger la de esto en dos es decir que se creara una cuenta nueva hey chicos me voy a crear una cuenta nueva para enseñaros cómo activar la autentificación en dos pasos no intentéis esta cuenta porque no porque porque no tiene nada coño te creas una cuenta nueva explicas cómo se crea luego das de baja esa cuenta das de baja la borras y ya está no sé obviamente que no se vea la contraseña que no se vea el correo y que no se vean datos reales pero bueno gracias a a toda la gente que ha criticado el vídeo de rice en los comentarios voy a hacer un vídeo de eso así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós